Hola boludo, vamos a debiarme un toque del minecraft O bueno, uuuuh Ya se con quien ira el minecraft de nuevo Inspirador de que si digo puras mamadas Hola mi tricón, cumplo dos meses en tu canal Me mandas un saludo Un saludo para ti, 175 FMP, thank you very much Otro año cargando esas nargotas Que bendición Es que hoy no es feliz año, gente, hoy no es feliz año Yo no se que les pasa gente Hoy no es feliz año, ni es mi cumple A ver Felicidades por esos 35 anitos Cara enamorada, cara enamorada ¿Anos? ¿35 anos tengo yo? El sprint One by one en minecraft si me ganas 10.000 bits A la virga Dale sprint, dale capo, dale, acepto Pero ya, ahora mismo Ahora mismo quieren los putazos Sprint, ya Hypixel Se mandó Música One step at a time As long as the world is turning I'll be by your side We'll keep the fire burning I'll never see you hurt You know I can't explain it In a way of words People know That you'll understand And you'll see If you take my hand And I'll go Out of my own way VAMOS! 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 Mega tryhard, mega tryhard ¡Rebuye! ¡Sí! ¿Qué te tomaste, Sprint? ¿Quiere revancha? ¿Qué te tomaste? ¿Quiere revancha? ¿Quiere revancha? ¿Quiere revancha? ¿Quiere revancha? Contricante, te voy a dar 5000 bits igualmente Por aceptar el reto No cualquiera acepta el reto, Roger Tomás 5000 bits igualmente Nada, pues ya está amigos, perdimos